¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy les traigo un vídeo muy interesante sobre un caso actual que está ocurriendo justo en este momento. Yo creo que si ustedes están en las redes sociales, no importa en cuál, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, sobre todo YouTube, ya han escuchado el nombre Gaby Petito en algún lado y si no, yo aquí te voy a contar el resumen de lo que está pasando y el por qué este caso como que ha hecho... bueno, todas las redes han explotado y gracias a las redes es que se ha podido recopilar varias pistas sobre este caso porque créanme que mientras más pasa el tiempo como que se va haciendo más raro cada vez. Así que aquí les voy a decir pues un como resumen de los hechos más importantes sobre este caso porque como este caso está ocurriendo en Estados Unidos, casi toda la información está en inglés y ya saben que yo aquí les traigo todo en español para que ustedes sepan el contexto de lo que estamos viendo. Ahora, actualmente este caso pues está como actualizando conforme van pasando los días porque les digo es un caso actual que está en investigación actualmente entonces si me falta algún dato en lo que yo grabo esto y lo publico a lo mejor es porque pasaron los días y salieron más y más cosas. Claro que si tienen como más información sobre esto me gustaría saberla tanto en mi Instagram como en los comentarios. Aquí van a estar apareciendo mis redes, tengo Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. Recuerden que solamente tengo esas cuatro redes incluido de este canal, de ahí no tengo otra red social y para llegar bien bien a mis perfiles los links están en la cajita de descripción. Si ves otra cuenta que no sean esos que están ahí no soy yo y no me hago responsable y esto lo digo porque he visto varias cuentas fingiendo que soy yo y no lo soy. Así que bueno, recuerden que si hoy se suscriben lo que va a pasar automáticamente cuando te suscribes es que te llega la calabaza más gigante que hayas visto hasta tu casa para que tú le hagas ojitos y le pongas una decoración muy bonita para Halloween. Y si alguien que no conoce mi canal tú se lo enseñas y si alguien se suscriba además de la calabaza les va a llegar mucho café, sabor calabaza que yo sé que a muchos les gusta. Así que bueno, ¿qué les parece si vamos directo con este caso? Ok, fantasmitas, entonces mientras les estoy diciendo el caso obviamente van a estar apareciendo imágenes porque como les comenté al principio con las redes tan fuertes ahorita que están en todos lados creo yo que es más difícil que alguna persona se salga con la suya al hacer algún delito porque siempre hay ojos viendo, siempre hay gente grabando, siempre hay gente haciendo y créanme que hay gente muy muy observadora que ve detalles minúsculos que a lo mejor tú ni en cuenta y que eso hace la diferencia a la hora como de sacar pistas como en este caso. Así que vamos adelante. Obviamente este caso le llaman el caso Gaby Petito porque pues es la víctima en este caso. Ok, todo empieza porque Gaby y su prometido que se llama Brian comenzaron un viaje, ¿no? O sea, iban a ser como que atravesar todo el país de que unos días acá y otros días se van a otro estado y otros días se van a otro estado y ese viaje iba a durar aproximadamente unos 3 o 4 meses porque lo comenzaron en junio y se supone que iba a terminar el día de Halloween. Es decir que el día de Halloween, que todavía no llega, es el 31 de octubre, ellos ya tendrían que estar en casa. Ok, ellos ahora sí que iban viajando en una camioneta, en una van que ellos habían modificado como para ahí quedarse a dormir y demás. Esa camioneta pertenecía a Gaby. Ahora, Gaby era muchísimo de postear muchas fotos e historias pues en Instagram, en su perfil, cada que llegaba a un lugar nuevo había la prueba en sus redes. Ahí estaba la foto con la ubicación del lugar y todo y el caption, ¿no? Así de que ahora estamos acá y, o sea, ya cuando tú tienes una amiga tú sabes bien como que más o menos pone de caption y qué es lo que dice o cómo escribe y demás, ¿ok? Entonces todo iba muy bien, ¿no? O sea, sí iban pasando así como que las ciudades, sí iban con el viaje, todo hasta ahí iba normal. Ella también era mucho de estar en contacto con su familia y de mandarle las fotos y cosas así. Entonces hasta ahí, pues cada cierto tiempo recibían mensajes de Gaby que les decía ahora estamos acá, miren qué padre, miren qué bonito. Les digo, un viaje normal. Recuerden que empezaron en junio. Ahora la cosa se empieza a poner un poquito turbia y rara el 12 de agosto. Porque el 12 de agosto la policía de Utah les habían llamado para reportar un incidente porque decían, una persona ajena los reportó, que vieron a Gaby y a Brian peleándose físicamente y pues como que teniendo una discusión muy fuerte. Entonces esta persona pues reportó que había dado este incidente y la policía fue como a, pues sí, atender el reporte. Trataron de ayudarlos, no hubo cargos porque pues bueno, tú no le levantaste cargo a ella ni a ella a ti entonces pues aquí no hay nada que hacer. Pero lo que trataron de resolver fue de que pues se mantuvieran separados por esa noche. Los policías reportan que ahí Gaby la veían como muy confundida y emocional. Esto fue el 12 de agosto. Pasan 12 días, es decir, el 24 de agosto. Gaby todavía hizo FaceTime con su mamá y le dijo que ya pues estaban yendo de Utah que fue donde los policías pues atendieron como que el reporte y que se iban a ir a Wyoming. Todos estos datos de lugares, pues todos son lugares de Estados Unidos. Recuerden que estaba recorriendo el país. Un día después, el 25 de agosto, Gaby le mandó y habló con su mamá por textos. De hecho, Gaby publicó una foto de ella así como deteniendo una calabaza y decía Happy Halloween, nada más feliz Halloween y eso era todo. La gente, pues sus amigos y familia dicen que esa no era la forma de escribir de Gaby, no eran los captions que pondría Gaby y pues que desde ahí ellos ya dudan que esa foto realmente la haya publicado Gaby. Ahora, si tomamos en cuenta que la foto la publicó el 25 de agosto y que falta más de un mes para que sea Halloween y que ella ya está diciendo que Happy Halloween y que además en Halloween se iba a terminar el viaje, pues hace como que un poco más raro toda esta situación. Dos días después, el 27 de agosto, hubo más conversaciones de texto entre su mamá y Gaby. Desde el teléfono de Gaby, obviamente. Y tres días después fue el último mensaje que recibieron de Gaby y el mensaje que les llegó simplemente era no hay servicio en Yosemite, que es otro lugar. Y desde ahí les digo, primero la foto rara, ¿no? Así como de que, ay, pues como que ella no publica esto, no escribe así como tan seco sus captions y demás. Pues bueno, cualquier cosa puede ser, ahora no tenía ganas lo que sea. Pero el 30 de agosto nada más les pone así como, ah, no hay servicio aquí. Y no era como ellos hablaban porque se lo mandó toda la familia, no era como ella escribía. Entonces desde ahí también dudan que ese mensaje realmente lo haya enviado Gaby. Pasamos al 1 de septiembre. Aquí es cuando todo, pues como que explota, ¿no? Tienen muy poquito realmente el caso. Porque el 1 de septiembre llega Brian, el prometido de Gaby, a su casa. Solo. Sin Gaby. Y sin la camioneta. Donde los dos estaban viajando. Sin explicaciones, simplemente llegó. Ahora, como llega Brian solo y ya no sabe nada de Gaby, realmente la familia de Gaby pues no supo qué pasó, no supo dónde estaba Gaby, si habían llegado y si no. Y como recuerdan que el viaje pues estaba planeado que se terminara más de un mes después, pues no se les hacía raro que a lo mejor no se comunicara en varios días, pero ya eran demasiados. Entonces para esto, para el 11 de septiembre, ya no, ya no sabían nada ni de Brian ni de Gaby. Y la familia de Gaby la reporta perdida, tuvo algunos problemas para reportarla porque se supone que la tienes que reportar donde, pues sí, donde estuvo. Es decir que si yo me pierdo en Michoacán me tienen que reportar perdida en Michoacán, pero como ellos anduvieron cambiando de estado no sabían bien dónde. Ahora, imagínense esto. Llegó Brian solo a su casa, ahí con sus papás y todo. Llega la policía, ya que Gaby había sido reportada como desaparecida. Llega la policía a casa de Brian, tocan la puerta, salen los papás de Brian, así de que, ¿qué hubo le que pasó? Y les dicen, ¿queremos hablar con Brian? No, no, no pueden, aquí está el número de nuestro abogado, pueden llamarle a él. Ok, nada más queremos saber dónde está Gaby, ¿sabe dónde está Gaby? Sin comentarios. No decían ni sí ni no, simplemente sin comentarios. Pero aquí está Brian, nos puede decir, necesitamos hablar con él, sin comentarios. Ahí está el número del abogado. Y ese es un derecho que tienen en Estados Unidos, o sea, antes de que te interroguen y demás sobre cualquier sospecha que haya, puedes tener un abogado. Y eso fue lo que ellos dijeron. Entonces, culpabilidad o no, o miedo a que le echaran la culpa o no. Ahora, recuerden que el 11 de septiembre se reporta como desaparecida. El 16 de septiembre se juntan el abogado, bueno, ahora sí que los abogados de las familias para discutir y demás. Un día después, el 17 de septiembre, la familia de Brian lo reporta como desaparecido, que porque hace tres días que no saben absolutamente nada de él. ¿Huyó? ¿Lo escondieron? ¿Quién sabe? Pero el caso es que lo reporta la familia, los papás, como si, pues no, ya tenemos tres días que no lo vemos y no sabemos de él. No sabemos qué le pasó. El 18 de septiembre, el FBI ahora está en dos casos, porque están buscando a Gaby y ahora también están buscando a Brian, que ya sea porque huyó o lo que sea, el caso es que estaba reportado como desaparecido. La policía sigue buscando a Gaby, pero también a Brian y como tenían, como que la última vez donde lo habían visto, que eran esta reserva, siguieron buscando ahí, pero pues no, ni un resultado, ni una pista, ni nada. Ahora, aquí viene la involucración, yo sé que esa no es la palabra, pero la involucración de las redes sociales en todo el caso. Una tiktoker llamada Miranda Baker dice que vio a Brian el 29 de agosto y que estaba haciendo como autostop, ya saben cuando se ponen así para que les den un ride, y pues que ella lo subió, que eso fue como a las 5.44 exactamente, pm, y que se enteró que iban como que a la misma dirección, ¿no? O sea, él no quería autostop, quería como que ride, y curiosamente, pues iban como que a la misma, a la misma ciudad. Que fue un poco raro, porque es así de que, ah, yo voy, les voy a poner un ejemplo, yo voy a Michoacán y a ti te recogí en Guanajuato, ¿para dónde vas? Ayúdame, voy para Michoacán. O sea, como que se asustó un poco. Pero bueno, lo deja y pues ya, ella no sabía de nada, y pues sí, o sea, digo, pues también está en su derecho de no tener idea de qué estaba pasando, pues lo deja, ahí te ves y ya. Pero sí lo reporta, o sea, ya que vio el caso, ya reporta que sí lo había visto. Ahora, para el día 19 de septiembre, es decir, hace unos días de que estoy grabando esto, todavía la policía no tenía como que el acceso total a los teléfonos de Brian y de Gaby para poder hacer un rastreo así como bien, bien. Si tenían un poco de acceso, podían como rastrear la, pues sí, dónde anduvieron, pero no tal cual todo, todavía no tienen el acceso completo. Ahora, más redes sociales involucradas. Un youtuber andaba grabando con su dashcam, que es esta que va como que cuando vas manejando, y ve una camioneta, ¿ok? Esa camioneta la reportan como que cree que es la de Gaby, y estaba parado pues como en donde se hacen campamentos, ¿no? Este video de la dashcam se la dan al FBI y la familia de Gaby dice que realmente creen que sí es la camioneta por ciertos detalles que se ve, o sea, la camioneta se ve bien y creen que sí es. Otra persona que alcanza a saber todo este caso, que se llamaba Jessica, reporta que efectivamente ella vio a Brian estacionando la camioneta justo donde el youtuber graba que estaba la camioneta, entonces sí era la de Gaby, esa camioneta estacionada, y que la dejó ahí y pues ya, y que Brian estaba solo. Ahora, ¿creen que el último lugar donde les dijo Gaby que iba a estar o a donde iba a ir era Teton, que es como una ciudad dentro de Wyoming? Porque hay un parque nacional llamado Teton National Park y ahí encontraron el 19 de septiembre un cuerpo. A este punto, el 19 de septiembre, todavía no sabían si era Gaby o no, no sabían su género, no sabían nada, todavía no lo identificaban. La gente pues creía fuertemente de que sí era Gaby. Ahora, el 20 de septiembre el FBI llega a la casa de los papás de Brian. ¿Y por qué hicieron esto? Porque los papás de Brian no querían como que aportar nada a la investigación, ya ni porque su hijo estaba desaparecido. No querían aportar nada, entonces lo que hacen los policías es ahora seguir con su orden, sáquese de su casa, o sea, ustedes se van a quedar en el coche mientras nosotros buscamos. Entraron con perros, entraron con equipo, entraron con todo a investigar la casa, de ahora sí que de arriba abajo. Porque a este punto ya estaban tratando esa casa como la escena del crimen, entonces ya, o sea, ya no podían entrar. También el 20 de septiembre hubo una actualización donde la policía, y bueno, todo, ahora sí que el equipo, del 911 ya localizó lo que fue la llamada de la persona que reportó el incidente en Utah en agosto, y en esa llamada decía que había visto a Brian pegándole, y pues ahora sí quedándole cachetadas a Gaby, y eso fue lo que vio, y por eso reporta y fue que pasó todo el primer incidente. Para el día 21 de septiembre todavía siguen buscando a Brian, sigue estando desaparecido, que yo pienso, de que ya lo vieron y todo, pues que realmente está escondido. Y no sé, puede ser una teoría que a lo mejor hasta, o sea, puede ser que no le haya dicho a sus papás como para no involucrarlos, porque si él les dice su plan y sus papás no hacen nada, lo consideran como que tú eres cómplice. Entonces a lo mejor está huyendo él por sí solo, o hasta los papás lo apoyaron de que sí, mijito, vete. Ahora, curiosamente, en el video de Dashcam, de que vieron a la camioneta, aquí enseñan, alguien editó el video, y se da cuenta que abajo, o sea, en el piso de lo que es donde estaba la camioneta estacionada, hay como un guarache ahí tirado, y son los mismos que traía Gaby en muchísimas de sus fotos. Entonces, pues de que ahí anduvo, no sé, Gaby o traían cosas de ella, o de que sí era la camioneta o no de ella, pues ya no hay duda, sí era de ella. Y bueno, como última actualización, el cuerpo que encontraron en Wyoming, como les dije que no sabían si era o no era el género, nada, no sabían nada, después confirmaron que efectivamente sí era Gaby, sí era el cuerpo de Gaby, sí estaba en el último lugar donde supieron, así como que públicamente que estaba ella, y actualmente todavía se encuentra, les digo, perdido el prometido, lo dejaron ir sin preguntarle, no sé, o sea, ahora sí que no sé qué derechos tengan allá o así, pero pues si fue la última persona con la que estuvo y demás, pues yo creo que a lo mejor pudieron haber hecho un poco más, o sea, detenerlo, a ver de que aquí no se salga, de que ok, si no quiere hablar con nosotros, está bien, pero nos vamos a quedar aquí afuera, vigilando su casa, o yo no sé, pero les digo, no sé de derechos de Estados Unidos que pueden y no hacer, así que, bueno, hasta ahí el caso, pues vamos a ver en qué acaba, ojalá que por, ahora sí, por justicia de Gaby, pues que capturen o que encuentran a Brian. Así que fantasmitas, eso ha sido el caso del día de hoy, espero que, o sea, que les haya gustado el video, que les haya quitado de dudas, y les digo si hay alguna otra actualización, por favor ponla en los comentarios, los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente, recuerda que en todas mis redes sociales tienes contenido nuevo, todo relacionado con mis temas, los quiero mucho y nos vemos al siguiente. Bye.